¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo el último vídeo de Halloween. Con este vídeo vamos a cerrar con broche de oro esta temporada de vídeos Halloweenescos. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 12 ideas de disfraces de último minuto. Son ideas muy fáciles y sencillas de conseguir. Ideal para cualquier fiesta que tengan de Halloween si están pensando en qué se van a poner, cómo se van a disfrazar. Yo espero que este vídeo sea como una fuente de inspiración para cualquiera que esté buscando ideas. Y les quiero contar que aquí salió como una fusión entre cositas. Que yo tenía en mi armario cosas que me envió una tienda online llamada New Chic. Que por cierto les voy a dejar cualquier detalle en la descripción del vídeo. Y tercero, cositas que estuve comprando por aquí, cerca de mi casa, en tiendas locales. Así que mezclando esas tres fuentes, digamos que salió este vídeo y las ideas que voy a compartir con ustedes. De verdad, espero que les guste muchísimo. Y recuerden que se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho. Solo tienen que darle clic a un botoncito rojo donde pone suscribirse. Y también pueden activar la campanita para que así YouTube siempre, siempre les notifique cada vez que tengamos un nuevo vídeo aquí en el canal. Ahora sí, y no me alargo más, vamos a comenzar con el vídeo para que vean todas estas ideas de disfraces de último minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de nuevo les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Ahora sí, yo me despido Les mando un besazo gigantesco Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Happy Halloween! ¡Chau!